¡Vaya! ¡Go! 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 ¡Emi! ¡Emi era aquí! ¿Y ganó quién ganó? ¡La ganadora ha sido Axie! ¡Naomi! ¡Naomi! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar Naomi! ¡Ganó! ¿Se ganó? ¡Una botella de agua! ¡Cocolito! ¡Mira Cocolito amor! ¡Va a ganar! ¡Ay, Cocolito! ¡Vaya, dale para que ganen! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Vaya! ¡Esta iba a caer de golpe en la madre de la noche! ¡Va a ganar! ¡Yes! ¡Bravo! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar!